Hace un tiempo, nuestro siguiente invitado estuvo aquí en el plató de 11 de televisión con nuestro compañero Luis Sancho. Hoy hemos querido volver a hablar con él porque hoy queríamos hablar un poco de las listas de espera en Cantabria. Les voy a dar un dato que es que Cantabria ya lidera una de las mayores tasas de pacientes en lista de espera. De mil personas, 28 están esperando para ser intervenidas en nuestra región. A una primera consulta de un especialista, de mil personas, hay 108 esperando a que les llamen para una primera consulta de un especialista. Las cifras no son buenas en cuanto a lista de espera y hoy, como decíamos, queríamos hablar un poco de ello. Por eso lo hemos vuelto a pedir a nuestro siguiente invitado que nos acompañe, Francisco Anglada. Hola Francisco, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenas tardes. Te hemos querido pedir que nos acompañes porque cuando estuviste aquí con nuestro compañero Luis no te habían operado, pero es que ahora tampoco. Tampoco. ¿Cuándo empieza tu historia con esta operación que necesitas? Pues mi historia empieza en el febrero, marzo del 21. O sea, han pasado casi tres años. Sí. Estamos a tres, cuatro meses de que pasen tres años. Sí. ¿De qué te tienen que operar? Pues un bulto que tengo encima de una rodilla, que me da calambres y bueno, ellos dicen que no es por eso, pero bueno, la cuestión es que tengo los calambres y el bulto. Y así estoy. Y tú vas al médico porque tienes los calambres y el bulto. ¿Y en qué momento te dicen que te tienen que operar? Pues a los seis meses me hicieron placas, me hicieron ecografías y luego el traumatólogo me dice, bueno, hay que quitarlo y te pongo en lista de espera. Y de hospital en hospital. Y ya sabes que de un hospital te mandan a otro y te quitan de una lista y te pone otro. Tú estabas en Laredo, o sea, tú vas al médico al hospital de Laredo. Sí, sí. Pues en febrero o en marzo es cuando te dicen que te tienen que operar, en marzo de 2021 o en principios de 2021. No, ya cuando ya me dijeron que hay que quitarlo fue más o menos en junio o eso. Vale. En verano, tú vas al médico, en verano deciden que te tienen que operar, eso en el hospital de Laredo. Sí. Y te dicen, ya te llamaré. Sí. ¿Y qué fue lo siguiente que ocurrió? ¿Quién te llamó? Pues nada, lo siguiente fue que a los ocho meses me llaman, que si quiero ir a Santa Clotilde, que ahí en dos meses me operan. Yo digo, pues venga. Pues no me llaman, no me llaman, y como a los seis meses, cinco meses y pico o seis, me llaman para hacerme un análisis. Pues yo voy... De Santa Clotilde. En Santa Clotilde. Yo voy, me hago el análisis y luego me dicen, ya te llamaremos. Y a los quince días me llaman, que vaya, voy y me dicen que no me pueden operar. ¿Por qué? Pues porque no me habían hecho una biopsia. ¿Qué me tenían que pasar? A Laredo otra vez. En Santa Clotilde te explican que es un bulto demasiado grande como para extraerlo sin haber hecho una biopsia antes. Sí, según protocolos, a los más de cinco centímetros hay que hacer una biopsia. Vuelta a Laredo. Vuelta a Laredo. Otros cinco meses. ¿Y en Laredo qué te dicen cuando llegas? No, no, nada. Que estoy en lista de espera. Nada. Estoy en lista de espera y que ya me llamarán. Pero luego te han llamado de Valdecilla también, ¿no? Sí, sí. Bueno, me mandaron una carta que pasaré por Valdecilla al traumatólogo. Estoy con él, bueno, con ella y me hacen la biopsia. Bueno, pues ya te llamaremos y te diremos cómo va. Bueno, entre una cosa y otra, otros cinco meses, cuatro meses y pico, cinco. Y bueno, y al final me dicen, mira, como te voy a operar yo, te prometo que antes de Navidad estás operado. Espérate, me trajo unos papeles para firmar consentimiento de operación y ahí están. Y resulta que hace un mes me llaman del hospital de Laredo. Digo, pero si yo tengo... Si yo estoy con un traumatólogo en Valdecilla, ¿no? Sí, sí. Ya, pues aquí de eso no sabemos nada. Pues bueno, me dicen, ¿quieres hacerte entre mañana y pasado las pruebas? Porque el viernes casi seguro te operamos. Digo, venga. Bueno, pues me hago las pruebas y el viernes voy, porque me mandaron ir y digo, mira, que me he hecho las pruebas. Sí, pero hoy no te podemos operar, será la semana que viene y eso. Bueno, pues hasta hoy, hace un mes. El traumatólogo de Valdecilla que te dijo, yo te prometo que antes de Navidad te opero, ¿se refería a esta Navidad? Me imagino que sí. O sea, quiero decir que eso hablamos hace... Pero es que estamos ya... Eso ya es muy poco probable que ocurra. No, es que... Estamos en tiempo, pero es muy poco probable que ocurra, porque si además el expediente ha vuelto a Laredo... Claro, es lo que no entiendo yo, porque vuelve... A mí no me dijeron nada, me llamaron de Laredo y yo todo confiado que me llamarían de Valdecilla. A mí no me explicaron nada. ¿Y qué sensación tienes tú en todo este tiempo? Laredo, Santa Clotilde, Valdecilla, vuelta a Laredo... Sí, bueno, como ellos no lo pagan, lo pago yo. Los viajes, eso es lo que... Pues bueno, pues que estoy muy mal. Cuando veo a un médico me pongo muy nervioso. Tengo ganas de saltarle al cuello. No me extraña. Sí, sí, no. Es que, mira, tuve una hepatitis en diciembre, en julio me llamó la doctora y me dice, mira, de la hepatitis estás bien, pero tengo que aceptar una colonoscopia que he visto yo algo ahí para asegurar. Digo, vale, bueno, pues han pasado cuatro meses, le llamo y me dicen que ahí de momento no figuro para nada. Comentario de la que estaba al teléfono que esperase por lo menos cuatro o cinco meses más. Digo, bueno, o seis o siete o ocho. Digo, entonces, mira, quítame, porque si tengo algo malo, después de un año ya no tengo solución. O sea que quítame y no me la voy a hacer. Y esa es la historia. A estas alturas, porque desde comienzos de 2021, casi, casi tres años, desde que tú te notas los calambres y el bulto, ¿el bulto como tal te da miedo? O también piensas, pues si fuese malo ya me había ido yo para el otro barrio. No, no, no me da miedo, porque según la biopsia, pues es bueno. Vale. Pero, vamos, sigo con los calambres, no puedo ir a andar por la playa, que es sol y hay, que es, la playa es fatal. Bueno, según un médico es bueno, según otro es malo, pero bueno, y nada, a la espera. Hombre, tres años esperando es mucho tiempo. Pues va para tres años, en febrero más o menos, va para tres años. Pero lo que más me pone a cien es que me mientan. Pues que me hace, hace un mes, ven, que te hacemos las pruebas, seguramente te operamos el viernes. El viernes me dicen, no, la semana que viene, seguramente la semana que viene. Y ha pasado un mes y estamos otra vez. Y yo pienso que hasta después de Navidades no hay nada que hacer. ¿Tú qué es lo que más has echado en falta? ¿Que te hubiesen atendido antes o que alguien te hubiese explicado las cosas mejor? Porque a lo mejor, quiero decir, a lo mejor si alguien te dice, en el hospital de Laredo, donde tú has ido en primera instancia, te dicen, mira, pues esto, hazte idea que igual hasta dentro de un año no te llamamos. A lo mejor uno lo lleva de otra manera, ¿no? Pues por eso te digo, o sea, a mí me dicen, por ejemplo, mira, te hacemos las pruebas y en cuanto haya un hueco te metemos. Yo me hago una idea que tengo que esperar, pero que me digan, no, oye, ven mañana y pasado, y el viernes te operamos, y el viernes me digan, la semana que viene, y ya ha pasado otra vez de un mes. Y luego, ocho meses en Laredo, y me mandan a Santa Colotilde. No sabían en Laredo que había que hacerme una biopsia antes de mandarme a ir. ¿Por qué no me mandaron a hacer la biopsia? Porque si me la hubieran mandado a hacer, Santa Colotilde me operaban. Claro, si hubieses ido con el resultado de la biopsia, ya estabas operado, ¿no? Información cero y llamas y es como si, nada. Y lo que me da mucho coraje es que tú te vas a una cafetería, está lleno de doctores, te vas a la cafetería del galleta y están todas las del ambulatorio, y las ves ahí, pues, y dices, coño, la gente murió. No digo que la maten, pero que dejen de morir a la gente, yo creo que sí. Yo creo ya que sí. Bueno, evidentemente tú estás enfadado y motivos tienes más que de sobra. Estaba yo pensando, Francisco, te han hecho por lo menos un par de pruebas innecesarias, no innecesarias, que no han servido para nada, porque te han, en Santa Colotilde, por ejemplo, te han hecho una especie de preoperatorio que luego no ha servido para nada, porque no te han operado. Para nada, para nada. Eso también es dinero y recursos que se han utilizado para nada. Vamos a ver, yo la semana que viene tengo una boda. Si no me han llamado, que no me llamen, que ya no me opero. Mira, seguiré tirando del tramadol y ya está. Al fin y al cabo, yo es que no puedo estar pendiente del teléfono todo el día. Estoy, vamos, si la semana que viene no me han llamado para operar, que no me llamen. Pues eso era lo siguiente que te iba a preguntar. Ahora has dicho que tienes una boda la semana que viene. En nada es Navidad. Entre ponte bien y estate quieto es Navidad. Si te llamasen en plenas Navidades, tú ahora estás así con ánimo de ir a operarte o has llegado a un punto que dices, pues si he esperado tanto. Bueno, depende de, porque es una operación que según el médico es una hora. Y luego tengo que pasar una noche en el hospital. O sea, la recuperación en teoría no es complicada. No, no. O sea, a mí me llaman y me dicen, mira, te operamos el día 23 o 24, asegurándomelo, pues me opero. Pero es que no me dan fecha. ¿Cómo lo hago? ¿Y cómo me fío de ellos? Ahí está el problema. No se puede fiar uno ya de lo que te digan en el hospital. El día que estuve con el anestesista, había una mujer, bueno, pues así, una mujer de ochenta y pico años, y se lo comenté. Me dice, no te quejes. No te quejes. Digo, ¿y eso? Dice, mira la mano. Tres años esperando que me operen. Tenía la mano así. Agarrotada completamente. Tres años hace que, y le estaban haciendo las pruebas también. Digo, pues eso no hace, a lo mejor te operan o a lo mejor no, eh. Pero bueno, que son operaciones de media hora, según el médico. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que luego se quejan, es que ganamos poco, es que si ganasen por lo que trabajan, ganarían menos. Cuando, cuando se ha hablado, no ahora, pero meses atrás, pero a ti te ha pillado. Tú estabas esperando tu operación y contábamos en todos los medios de comunicación que el hospital de Laredo estaba a falta de anestesistas, que se habían trasladado los partos a Valdecilla, etc. Imagino que tú también pensarías, ¿no? Pues si hasta ahora no me han llamado, ahora que no hay anestesistas, menos todavía. Claro. No, no, es que no hay más que quejas, pero a ver, que no engañen a la gente. El tema está que no engañen a la gente. Oye, mira, te tenemos que operar, pero aproximadamente dos, tres, cuatro meses, lo que sea. Pero que no te digan que te vamos a operar la semana que viene y que luego no te cojan ni el teléfono. Digo yo. ¿En algún momento te has planteado ir, por ejemplo, a atención al paciente y poner una queja formal sobre este asunto? Aparte de enfadarte con el médico, que yo lo entiendo, porque a mí se me cruza mucho el cable, yo igual le hubiese bufado en hebreo. Pero aparte de lo que le hayas dicho al médico en consulta, en algún momento has dicho, yo voy a poner una queja formal sobre esto o no? O dices, bueno, voy a esperar. No, no, si la he puesto. ¿La has puesto? ¿Y qué te han dicho? Nada. ¿No te han respondido? Nada. Nada. O sea que, pero nada de nada. O sea, estando hace unos años, unos años, dos, tres años ingresado ahí, en la comida, me vino un bichito y puse una queja. Yo no he sabido nada más. O sea que, y atención al paciente, te lo piden por escrito, te tardan tres o cuatro meses en contestarte, si te contestan. Y me llevó una carta que estaban cogiendo datos, no sé, no me acuerdo bien qué ponía, pero bueno, que estaban en ello. Pero no me dijeron nada más. Y tampoco te han puesto solución, que es lo que a ti te interesa. No, 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 ninguna, ninguna. Ninguna. Y ya te digo, el otro día llamé, ¿cómo que? No, no, es que aquí no tenemos tu nombre. Y si no tenemos tu nombre es que eso va para largo. Vamos a ver, no estoy yo en la lista de espera para una colonoscopia. Dice, pues eso. No te vemos. ¿Qué piensas? Tú, a estas alturas, ¿dónde preferirías ahora que te operas? ¿En el Laredo? ¿En Valdecilla? ¿En Saltaclotilde si te llaman? ¿Te da igual? No, si me da igual. Si, total, es una noche, como muchos los días me dijo. Lo que no entiendo es eso, ya te digo, que me dijo en julio la doctora, afírmame aquí, que te prometo yo, en agosto no, porque no estoy, que antes de Navidad te he operado. Y que resulta que se ve que me han mandado a Laredo y me lo hacen en Laredo. Entonces, ¿para qué tanto gasto? ¿Para qué tanto ir a Santander? Tantas pruebas y todo. Eso es lo que, no sé, me tiene... Que no me entra en la cabeza que pasen esas cosas. Como has estado mucho en consulta en hospitales y en salas de espera, además de esta señora que me has contado de la mano agarrotada, ¿has conocido a alguien que esté así en la misma situación que tú? Sí, sí, sí. Hay gente que está, que lleva... Hay uno que me dijo el otro día que llevaba 18 meses esperando. Me parece que era algo de la vista este chico, 18 meses. Y hay mucha gente, mucha gente que está... A no ser que tengas un accidente y eso, pues... A la cola. Pero no entiendo yo tanto tiempo. En tu caso, además, Francisco, una cosa es esperar, que bastante rabia da, y otra cosa es que da la sensación de que tu expediente médico se lo han ido pasando de un sitio a otro. Que da un poco de sensación también de que no se aclaran ni entre ellos. Sí, sí. A ver, digo yo, si el traumatólogo me pone en lista de espera y decide mandarme a Santander Clotilde, si el protocolo dice que hay que... Tener una biopsia. Una biopsia antes, ¿por qué no me la hacen durante esos ocho meses? Y yo me voy a Santander Clotilde ya con... Es que no lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Que en la red no sabían el protocolo a seguir o qué? No, no. Pum. Me llaman por teléfono, en dos meses en Santander Clotilde... Y claro, Santander Clotilde, pues... Se ve que unos van sobre la ley, bueno, un desastre. Me has dicho que preocupado no estás, que eso es una parte importante, pero sí que tienes dolores. Sí, tengo calambres, sí. ¿Y cómo se lleva eso de estar casi tres años con dolores? Pues, a ver, si me pillan en la calle, no son... Vamos, cuando voy andando y todo, son más llevaderos, digamos. Como me pillan en la cama, pues tengo que estar estirando, haciendo como si hiciera ahí gimnasia. A veces se me queda bloqueada, digamos, o bloqueo el... Pero bueno, hay que llevarlo. No queda otra. Ahora que, además, se ha hablado mucho en los últimos meses, tú durante este tiempo, porque, oye, has estado mucho tiempo esperando y estás encabronado y has dicho antes, veo a un médico y me pongo de mala gaita. Sí. Tú, durante ese tiempo, en algún momento, has dicho, bueno, pues voy a una clínica privada y me lo hago. Pues no, no. La verdad es que no lo he pensado. No digo que haya que hacerlo, ¿eh? No, no. Que para eso pagamos una sanidad pública entre todos. Es que la mujer me dice, ¿quieres que vayamos? Digo, no, yo he cotizado durante 40 años. Efectivamente. Además, que tengo la experiencia de un compañero que se fue a operar a una clínica privada y le dijeron, luego pasan las facturas. Pero de lo que pagó a lo que le devolvieron, el 50%. O sea, que no me fío tampoco. Y que has dado una clave muy importante. Yo he cotizado 40 años para que esta sanidad pública la podamos usar cuando la necesitemos. Si no te llaman la semana que viene, la semana que viene has dicho que tienes boda, ¿no? Sí, el día 9. Antes de la boda tiene pinta de que no va a ser, pero a lo mejor antes de Navidad sí, Francisco. Bueno, es que también tengo que hacer un... digamos, tomar unas pasillas, hacer un ayuno... Claro, un protocolo unos días antes. Tienen que, como mínimo dos días antes de operarme. Pero veremos. Pues yo les doy toda la semana que viene. Además, que está apuntado ahí y que el día 9 no estoy. Y a ver, a esperar. Ojalá antes de fin de año podamos entrevistarte otra vez porque ya estás recuperado. Aunque vengas con un poco vendaje encima de la rodilla, pero que ya estás operado y recuperado. Ojalá. A ver. A ver si hay suerte. A ver si te oyen. Francisco, muchísimas gracias, Francisco Anglada, por haber venido a contar tu experiencia en ti. Yo personalmente entiendo tu desesperación, que yo soy de mecha corta y ya me habría puesto a agufarle a alguien. Gracias por haber sido hoy testimonio aquí en 11 Televisión. Un placer. Gracias a ti por dármelo por su humildad. La lista de espera de pacientes que están a la espera de una intervención quirúrgica en Cantabria que no deja de crecer y tampoco deja de crecer la lista de personas que están a la espera de una primera consulta con un especialista. Paciencia, pero claro, como digo yo siempre, si la paciencia la comprásemos en el supermercado, pues sería mucho más fácil. Hacemos una pausa. Ahora seguimos.